Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de historias de vida. Hoy me atrevo a abrirles las puertas de mi familia para mostrarles un testimonio lleno de cambios, caídas, derrotas, fe, voluntad y logros. Hoy les presento la historia de mi padrino, el hermano menor de mi mamá, el arquitecto Ángel Núñez. Ángel casi pierde la vida por una nefropatía grado 5. Para cuando lo llevamos a la clínica estaba muy grave, sus riñones no depuraban y su organismo estaba lleno de toxinas. La primera diálisis fue una prueba de fe para nosotros como familia. Él poco o nada recuerda de los días previos y del mismo día del procedimiento, ese que le salvaría la vida pero que casi no los arrebata. Luego vino el reaprendizaje, pues toda su vitalidad parecía ceñirse a una máquina a la que debe conectarse tres veces por semana para vivir. Tuvo que abandonar su casa y regresar al sitio donde nació para estar más cerca del centro donde se dializa y cumplir así con el horario asignado. Tuvo que vivir de sus ahorros mientras entendía y reorganizaba su vida. Sus dos hermanas mayores se dedican a él y las tres, ellas dos y yo, todavía prendemos una velita cada vez que va la diálisis. Aquí les dejo su historia, nuestra historia. La nefropatía fue una cuestión muy progresiva. En principio fue por espuma en la orina, a la cual no le paré. Porque me pareció que mientras yo orinaba, la falta de información que uno tiene en relación a las enfermedades renales, no me pareció que era un daño leve. Siempre he orinado, actualmente todavía orino. Y este lo dejé así. Como dije, bueno, no debe ser un daño muy grave, no sabía absolutamente nada. Cuando logro, ya a insistencia de los médicos, en uno de los exámenes, era muy repetitivo la falta de proteínas, la pérdida de proteínas en la orina. Vuelvo a ir a un nefrólogo y el nefrólogo me da el diagnóstico, no de la nefropatía en sí, sino que me dice que ya tengo que estar en diálisis. Ese momento fue totalmente, es muy fuerte. Porque cuando te dicen de golpe y porrazo, y sin anestesia, tienes que ir a diálisis, fue un choque. Además que yo lo que tenía en ese momento de información de la diálisis, era estar en una cama, a ver, perder tu vida, y yo venía de una vida totalmente plena. Mi trabajo, mi gimnasio, mi playa, mis obras, canto. Fue una vida totalmente plena en todos los sentidos, mi familia. Y de repente ver que ya a los 50 años, que supuestamente estoy empezando la vida, o hubo otra etapa de mi vida, ver que ese todo se me troncó, se me tronchaba así de la manera más abrupta, y sin aviso, y sin permiso de ningún tipo, fue muy duro, porque me acuerdo, y todavía se me salen las lágrimas, cuando la doctora me lo dijo, yo salí llorando. Lo único que, bueno, que sí, en ese momento no asimilé muchísimo, era que como la enfermedad es progresiva, el proceso de deterioro fue bestia. Fue brutal, y lo que me pasó era para acabar con la autoestima en 5 segundos. Perdí a una persona de gimnasio, tenía casi 80 kilos, un cuerpo totalmente, como dicen ahorita, fitness, trabajado, y ver que paulatinamente, ya desde 75 kilos, ya pesaba 50, 56 kilos, ya no podía ir al gimnasio, ya tenía que limitar una cantidad de cosas, nunca me hablaron de, como yo pensaba, todavía dentro de mi ignorancia y la falta de conocimiento de la enfermedad, yo pensaba que yo, mientras orinara, estaba bien. Resulta que yo orino, pero yo voto es líquido, yo no depuro las toxinas, las toxinas se me quedan todas en mi cuerpo, y al quedarse en mi cuerpo, las toxinas degeneran en todos los sistemas que puedan tocar. A mí, por ejemplo, me tocó en un grado sumo el aparato digestivo, yo tuve hemorragia intestinal, abdominal, mientras que a otros le puede dar el sistema neuromotor, que también lo tuve, tuve, se me intervinió mucho el movimiento de las piernas, hubo un momento que ya no podía caminar, de hecho, cuando me sacaron, que es lo último que me acuerdo de ese momento, fue cuando me sacaron de aquí, y no podía caminar, y afortunadamente mi vecino me brindó sus brazos, y yo me desvanecí. Ya cuando estoy en diálisis, ya, por supuesto, me cambió la vida, el haberla afrontado y estar en las condiciones que estoy en la actualidad, se la debo, indudablemente, primero a Dios, y en segundo lugar a mi familia. Es Sebastión enorme. Realmente que, por eso estoy desvanecido. Siempre lo he dicho, tengo una familia maravillosa, unos amores impresionantes, que me dan una fuerza terrible para afrontarlo. Y una de las conclusiones que tengo de todo esto, es que cuando uno tiene, por decirlo la posibilidad, yo creo que eso a lo mejor no es el término que aplica, pero cuando tienes que enfrentarte a una enfermedad terminal, crónica, como la que estoy enfrentando yo, hay que asumirla desde el amor, hay que asumirlo desde la aceptación total y plena, sobre todo el amor. Cuando tienes una enfermedad terminal, la muerte se te acerca muchísimo, se te pone aquí al lado. Y yo lo sé, yo creo que yo estoy jugado por Dios, porque cuando Dios me ha puesto esta enfermedad, yo siempre digo que yo soy capaz de decir ahorita que yo le agradezco a Dios que me haya mandado la nefropatía, que me haya mandado hasta ahora esta vida, porque primero me sensibilizó muchísimo, me desarrolló mi lado más humano, de ahí nació RENALCER, que es mi proyecto de vida, de ahí me he enfrentado con las cosas más fuertes, porque mi realidad es una cosa, y como dije anteriormente, me siento tan bendecido por la familia, por el amor que tengo, por las cosas que me ha dado la vida, y cuando veo personas que no tienen ni la mitad de lo que yo tengo, tenía forzosamente que resarcir, de alguna manera devolver todas esas cosas hermosas que a mí me ha dado la vida, hasta la enfermedad, con la gente que no tiene esa posibilidad que yo he tenido. Otra de las enseñanzas que me hago la diálisis, es que ya no pospongo nada, yo si tengo que decirte que te amo, como te lo he dicho infinidad de veces, siempre te lo voy a decir. No voy a esperar, ah bueno, no, mañana, el después para mí no existe, igual que lo hubiera, a ver si hubiera hecho esto, no, para mí lo hubiera, no, yo tengo que hacerlo, si me voy a tomar un café me lo tomo ya, yo no puedo posponer las cosas, yo tengo mucho más conciencia. Siempre, siempre, siempre estar conectado con Dios, creo que es lo más importante, ser muy agradecido, con la vida, porque siempre hay una persona que está en peores condiciones, de las que puedas estar pasando tú. Cuando tengas la oportunidad de ser bien agradecido con lo que te está pasando, con lo que estás viviendo, ese mismo hecho del agradecimiento, te va a dar la fuerza, y te va a dar todos los ímpetos, para tú replantearte, redimensionarte, reaprendir, aprender de todas las cosas, para seguir adelante. Ángel renació de sus propias cenizas, aprendió que su nefropatía no lo limita a la máquina que le da vida, sino que puede sumar a su rutina muchas otras actividades. Así nació su fundación, Renalcer, que busca ayudar a familias y a pacientes con nefropatías. Sigue su cuenta en Instagram, arroba hace.renalcer, y colabora. Cada aporte, el que sea, suma y ayuda. Ángel también recuperó el ejercicio de su profesión, pero ahora desde las aulas. Ángel pertenece a esas 12.000 personas, que según cifras oficiales, deben realizarse aquí en Venezuela, y que hoy viven con los avatares de la escasez. Sin embargo, aquí seguimos, pues el secreto que como familia descubrimos, fue que la fuerza y la voluntad nacen de la unión, el amor y la confianza de este bloque inquebrantable que somos, y que nuestras manos estarán para sostenernos e impulsarnos cada vez que haga falta. Si quieres compartir tu historia con nosotros, escríbenos al correo que ves en pantalla, historiasdevida.com También esperamos tus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba eluniversal, arroba isoliet, y arroba historiasdevida documental. Gracias por recorrer conmigo esta historia tan cercana para mí. Te espero en la próxima entrega de historiasdevida por aquí, por www.eluniversal.com porque la vida es una historia y hay que contarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!